Las cabañas Buenavista están ubicadas en Sierra de la Ventana, a 400 metros de la playa de San Bernardo. El establecimiento ofrece jardín, piscina al aire libre y bungalows independientes con conexión wifi gratuita y zona de barbacoa. Los tranquilos bungalows de las cabañas Buenavista cuentan con cocina totalmente equipada y vistas al jardín. Las cabañas Buenavista disponen de servicio de limpieza, las toallas se cambian cada dos días y la ropa de cama se cambia cada cuatro días. Las cabañas Buenavista se encuentran a 800 metros de la estación de autobuses y a 20 kilómetros del parque Sierra de la Ventana. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.